¿Funcionó? Buenas noches, bienvenidos a la final de la 36 edición del concurso nacional de cante flamenco de nuestro municipio. Como todos sabéis, el flamenco siempre ha formado parte de la cultura de este pueblo y siempre lo hemos considerado como patrimonio cultural del mismo. Hemos podido organizar este año con el ayuntamiento, la asociación de la peña flamenca Aires del Tajo y varios comerciantes del municipio, hemos podido organizar este concurso. Bueno, pues la verdad es que es cierto que cuatro años hemos estado donde no hemos podido llevar a cabo o celebrar el concurso por motivos económicos, por la crisis y hemos tenido que priorizar dentro del ayuntamiento las necesidades. Pero bueno, es verdad que también hemos podido este año conseguir el patrocinio de la Diputación Provincial, nos ha ayudado también, como he dicho antes, la peña flamenca Aires del Tajo y varios comerciantes como el Paptato, el Bar Pajarito, el Negrito y el Rincón de Luis el Gordo. Y bueno, esta noche vamos a disfrutar de esta final. Ha habido una participación muy alta, han sido 29 participantes, 29 cantaores y una calidad muy buena en cuatro preliminares. Y bueno, hemos llegado hasta aquí con cuatro finalistas, cuatro finalistas que garantizan una noche de campeonato, a quienes yo quiero felicitar, porque ya llegar hasta aquí es un reto, ¿no? Pero también quiero felicitar y agradecer la participación a los 29, a todos los participantes, vamos, porque ellos son los verdaderos protagonistas de este evento y sin la participación, pues lógicamente esto no sería posible, ¿no? También quiero agradecer al jurado que ha estado en todas las preliminares y que esta noche nos acompañará también en esta final y bueno, que disfrutemos todo de esta noche, de esta bonita noche. Así que mucha suerte a los participantes, a los cantaores y que disfrutemos de la velada. Muchas gracias y buenas noches.